Mi amor es memoria, recorré mis pensamientos y me das que soy la misma que tomabas en tu tiempo. Cuando te miro siento, mi corazón para gritar, recorré mis pensamientos y me das que soy la misma que tomabas en tu tiempo. Cuando te miro siento, mi corazón para gritar, recorré mis pensamientos y me das que soy la misma que tomabas en tu tiempo. ¡Gracias! Mi corazón para gritar, recorré mis pensamientos y me das que soy la misma que tomabas en tu tiempo. Cuando te miro siento, mi corazón para gritar, recorré mis pensamientos y me das que soy la misma que tomabas en tu tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!